Muy bien. La clase pasada hicimos un largo recorrido desde la baja edad media, pasando por el nacimiento de las universidades, por el auge de la escolástica, después los tiempos más difíciles de la peste negra, y llegamos a la revolución científica del siglo XVI y del siglo XVII, a la ilustración del siglo XVIII, la revolución francesa, y después finalmente la reacción romántica a la ilustración. Y habíamos terminado la clase mencionando que en filosofía esa reacción romántica se materializó en la obra de un grupo de filósofos que crearon lo que se dio en llamar el idealismo alemán, personas como Fichte, como Schelling y sobre todo como Hegel. Ahora, el lenguaje extremadamente oscuro de estos autores, así como la tendencia a identificar su filosofía con la filosofía oficial del Estado prusiano, crearon las condiciones para que a su vez hubiese una contrarreacción a ese idealismo alemán, el idealismo alemán que dominó la filosofía en la primera mitad del siglo XIX. Entonces hoy vamos a tratar de hacer el recorrido que va desde esa reacción al idealismo hasta el presente. En la segunda mitad del siglo XIX, la reacción ante el idealismo se ve materializada en una serie de movimientos diferentes. Por un lado tenemos a Richard Avenarius, que trató de rechazar la metafísica adoptando una filosofía que se basase esencialmente en los fenómenos sensibles que el ser humano puede percibir en forma directa. O sea, es un empirismo basado en los sentidos. Eso se le llama empirocriticismo. Por otro lado surge un materialismo que está inspirado por los enormes progresos que la ciencia va teniendo en el siglo XIX. No olvidemos que en la primera mitad del siglo XIX nace la termodinámica. La termodinámica a su vez da lugar a la revolución industrial a través de la interacción de la máquina de vapor y de la locomotora. Avanzan también la comprensión de los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Se desarrollan los primeros motores a combustión. Todo eso produce una revolución industrial que cambia la faz del mundo y que va a tener también profundo impacto en las ideologías. Y en las filosofías del siglo XIX. En ese sentido, otra de las reacciones al idealismo es el materialismo. Un materialismo de inspiración mecanicista que quizás su máximo exponente fue Ludwig Buechner. Que escribió un libro famoso que quizás ustedes han oído mencionar que tuvo muchas reimpresiones. Que se llamaba Fuerza y Materia. En ese libro hacen una exposición de una especie de materialismo muy optimista. Un poco simplista. Buechner de profesión era médico. Sus conocimientos de ciencias exactas, por ejemplo, de física, de química, eran de segunda mano. Pero aún así, ese movimiento de materialismo científico, o por lo menos cientificista, inspirado por la ciencia, que pone mucho énfasis en el progreso material, es muy popular, en particular a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Otro pensador que reaccionó al idealismo fue Eugene During. During hoy está prácticamente olvidado. Quizás ustedes lo han oído mencionar porque Engels escribió un libro famoso en contra de él, el Anti-During. Su apellido ha quedado en el título de ese libro. Pero también fue un pensador original que combinó el positivismo. El positivismo desarrollado por Saint-Simon y por Auguste Comte en Francia. Él lo combinó con el materialismo. Una especie de filosofía también prepositivista. Fue una especie de abuelo de lo que después serían los positivistas lógicos, por lo menos en la década de 1860. Y otra de las reacciones vino del lado kantiano. Los filósofos neokantianos también se opusieron al idealismo. El idealismo pretendía entender qué era la cosa en sí. Ese absoluto de Hegel que se va desenvolviendo en la historia hacia una autoconciencia. Y por supuesto los neokantianos rechazaban cualquier conocimiento de la cosa en sí, de la realidad en sí misma. Y bueno, hay numerosos autores neokantianos que se oponen al idealismo en el siglo XIX. Quizás el más importante sea Hans Weingher, que desarrolló una filosofía que hoy se llama ficcionalismo en un libro también hoy bastante conocido que es El mundo del sí y cómo. Vendría a ser como la idea de suponer que algo es verdadero, a pesar de que no lo es, y ver cuáles son las posibles implicaciones. Hoy se lo reconoce como uno de los padres del ficcionalismo matemático. El ficcionalismo hoy en día se aplica no solo en matemáticas, sino en otras áreas de la filosofía, como puede ser la ética, también en la estética, en la teoría de valores, etc. Bueno, todos estos movimientos fueron conformando una resistencia al idealismo que lentamente fue perdiendo terreno, desde la enorme preponderancia que había tenido en el continente europeo durante la primera mitad de ese siglo XIX. Ahora, hacia fines del siglo XIX, empiezan a tomar preponderancia los trabajos de algunos pensadores que tienen una fuerte formación científica. Quizás los más importantes en ese sentido son Ernest Mach, que era físico, fue un físico muy famoso, hizo estudios importantes en mecánica, tiene un libro muy famoso sobre mecánica, y él tomó un poco la aposta de Adenarius y desarrolló el empirocriticismo. De hecho, Lenin, hacia 1912, si me acuerdo bien, escribió un libro también bastante popular durante algún tiempo, que se llama materialismo y empirocriticismo, atacando las posiciones de Adenarius y de Mach. Estos rechazaban de plano la metafísica, y tenían un cierto rechazo también hacia la introducción de conceptos teóricos, esas ficciones que había defendido Weingherr, sobre todo en la física. Ernest Mach creía en el método inductivo, creía que los enunciados de la ciencia se obtienen por inducción a partir del estudio de casos particulares, y descansaba en la información de los sentidos. Él sostenía que básicamente los conceptos que introducimos en la ciencia tendrían que en última instancia ser reducibles a datos de los sentidos. Mach fue una persona muy influyente porque obtuvo la Cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas, que fue creada en esa época en la Universidad de Viena, y ahí nos dio conferencias que lo hicieron muy famoso en Europa. Cuando Mach se debe retirar por problemas de salud de la Cátedra, nombran como sucesor a Ludwig Boltzmann. Boltzmann fue uno de los físicos más importantes del siglo XIX, y probablemente uno de los físicos más importantes de todos los tiempos. Es la persona que desarrolló la mecánica estadística, que dio una fundamentación estadística a la termodinámica, que formuló en forma precisa la segunda ley de la termodinámica, y además fue una persona que luchó incansablemente por introducir el concepto de átomo en la física. En ese sentido, Mach se le oponía, porque para Mach el átomo al ser inobservable tenía que ser excluido de las teorías de la física. Podríamos pensar que Boltzmann era un realista en física, mientras que Mach era un fenomenalista. Boltzmann también tenía algunas inclinaciones filosóficas, pidió conferencias para todo público, que fueron recogidas después en libros, mientras estuvo en ejercicio de esa cátedra de filosofía de las ciencias inductivas en la Universidad de Viena. Y el tipo de filosofía que desarrollaba Boltzmann es lo que nosotros llamaríamos filosofía científica. Era una filosofía fuertemente informada por la ciencia de su momento, y que trataba de responder a cuestiones filosóficas sobre la base de esa ciencia. Al mismo tiempo se iban desarrollando las herramientas para poder hacer de la filosofía una disciplina más rigurosa y más exacta, al menos en su formulación. Entre las personas que contribuyeron a eso, creo que es muy importante mencionar a Gottlob Frege, Frege básicamente inventó lo que hoy llamamos lógica matemática, e intentó basar los fundamentos de la aritmética en esa lógica que él había desarrollado. También trabajó en la semántica, y en particular en la teoría de la referencia, cuando un lenguaje está haciendo referencia a algo, y cómo es ese mecanismo de la referencia de los lenguajes, que ya vamos a estudiar en este curso. Famosamente, Bertrand Russell encontró un problema en las formulaciones, en los fundamentos de la aritmética de Frege, una paradoja que hoy se conoce como paradoja de Russell, que después vamos a exponer con más detalle. Y eso hizo pensar a Frege que la obra a la cual él había dedicado su vida y se desmoronaba, y que las matemáticas nunca iban a poder encontrar un fundamento cierto en la lógica que él había desarrollado. Otra persona importante para crear las herramientas formales que había en algún momento posterior de usar la filosofía, fue Kantor. Gregor Kantor, que desarrolló la teoría de conjuntos, y desarrolló la teoría de conjuntos para estudiar el infinito, que era el tema que a él le interesaba. Y Kantor desarrolló las matemáticas del infinito. En algún momento, cuando estemos por ver filosofía de las matemáticas, les voy a hacer una breve introducción a los problemas del infinito, tanto en la matemática como en la filosofía. Así que, bueno, todos estos caballeros fueron haciendo contribuciones que se fueron acumulando, creando los elementos para que en el siglo XX se pudiese empezar a pensar en formular una filosofía con lenguajes más o menos exactos y que pudiese estar fuertemente orientada por los descubrimientos de las ciencias naturales. En el ámbito de habla inglesa, había también pensadores que iban en esta dirección. En los Estados Unidos, el más notable fue Charles Sanders Peirce. Peirce fue una persona muy interesante, prácticamente autodidacta en lo que hace a la filosofía. Peirce atacó toda clase de problemas en filosofía de la ciencia, pero también problemas de semántica, de lógica, problemas de ontología, incluso algunos problemas de ética. Dejó una obra inmensa que aún no está totalmente estudiada. La mayor parte de su obra fue publicada en forma póstuma y aún se siguen publicando algunos trabajos de Peirce. En Estados Unidos, otra persona que continuó en esa dirección fue Roy Wood Sellars. Sellars también es un personaje muy interesante. Desarrolló una filosofía naturalista. Él abogó por una naturalización de la filosofía, o sea, por apoyar la filosofía en las ciencias naturales. Y era una persona que defendía una posición realista en la parte epistemológica. Y desarrolló el concepto de emergencia. O sea, pensaba que la realidad estaba organizada en distintos niveles que emergían unos de otros a partir de un proceso que es no solo de ensamblaje, sino de interacción mutua entre componentes, que llamó emergencia y que después vamos a estudiar con más detalle. En el ámbito de la lógica matemática, las contribuciones más importantes en el mundo angloparlante vinieron de parte de Alfred Morton Whitehead y Bertrand Russell, que escribieron hacia 1910 los principios de matemática. Obra en la cual tratan de implementar el programa que le había quedado trunco a Frege, fundamentar la matemática en la lógica. Para eso desarrollaron sistemas formales de lógica de primer orden y también de orden superior. y lograron expresar algunas partes de la aritmética basándose en esos lenguajes formales. A fin de evitar la llamada paradoja de Russell, introdujeron lo que después vamos a llamar nosotros metalenguajes por medio de la teoría de tipos. Esa obra, Principia matemática, tendría a su vez un fuerte impacto en otros filósofos de la ciencia. En particular en el mundo anglosajón se destacó Frank Ramsey. Ramsey fue una persona muy precoz, murió a los 27 años lamentablemente, pero dejó una obra que deja traslucir una mente brillante. Atacó diferentes problemas utilizando las herramientas formales que habían desarrollado Russell y Whitehead. En el continente, a su vez, también empieza a haber un movimiento inspirado por la obra previa de Mach y de Boltzmann, pero ahora nutrida con las herramientas desarrolladas por Russell y Whitehead. Y se agrupa esencialmente ese movimiento alrededor de dos figuras extremadamente importantes en la filosofía de la primera mitad del siglo XX. Estas personas son Moritz Schlick y Hans Reichenbach. Alrededor de Moritz Schlick se formaría lo que después se conocería como el Círculo de Viena, y alrededor de Hans Reichenbach el Círculo de Berlín. Estos dos grupos filosóficos suelen ser agrupados en los textos de filosofía, simplemente se los caracteriza con el nombre de positivismo lógico, pero yo voy a tratar de mostrarles que hacer eso quizás es injusto para la variedad de pensamiento que tenían estos caballeros. Schlick es una persona que se formó como físico, a pesar de haber comenzado con fuertes intereses en la filosofía, pero él rápidamente se dio cuenta que para avanzar en el conocimiento necesitaba de la ciencia, en particular le parecía que la ciencia física era la más avanzada y la que podía darle herramientas más poderosas para atacar los problemas filosóficos que a él le interesaban. Schlick se doctoró en física bajo la dirección de Max Planck y después conseguiría una cátedra de física y filosofía en la Universidad de Rostock, una universidad un tanto alejada en el norte de Alemania. Allí se dedicó a estudiar la teoría de la relatividad y fue la primera persona que presentó un análisis filosófico de la teoría de la relatividad general. De hecho, el libro de Schlick sobre la relatividad general aparece en el año 1917 y Einstein encontró las ecuaciones de campo de esa teoría el 25 de noviembre de 1915, o sea, hace prácticamente un año y medio antes de la publicación del libro de Schlick. En 1916 Einstein publica su famoso review de la relatividad general en el anal en der Physique y el libro de Schlick es la primera discusión informada hecha por un filósofo de esa teoría. De hecho, Einstein recibió muy bien el libro de Schlick y tenía a Schlick en una alta opinión. Eso hizo que cuando quedó vacante durante bastante tiempo la cátedra de las ciencias inductivas en Viena, otros pensadores que había en Viena que trataban de resucitar el movimiento de filosofía científica que se había formado alrededor de Ludwig Boltzmann pensaran en Schlick. Esas personas serían Hans Hahn, que era profesor de matemáticas en la Universidad de Viena, Otto Neurath, que era sociólogo con una fuerte inclinación filosófica, y Philip Frank. Philip Frank después sería muy conocido por escribir la primera biografía de Einstein, era físico, y sería el sucesor de Einstein en la cátedra de física teórica de la Universidad Alemana de Praga. Esos tres caballeros en esa época, en 1921, coincidían en Viena, y por esas fechas Einstein visitó la ciudad y dio una serie de conferencias sobre la teoría general de la relatividad, cosa que aprovecharon Hahn, Neurath y Frank para charlar con Einstein y sugerirle, recomendase, para ocupar la cátedra que había sido la cátedra de Mach y de Boltzmann, que había quedado vacante y no había vuelto a ser ocupada, a Mori Schlick. Con la recomendación de Einstein, Schlick finalmente en 1922 tomó posición de la cátedra de la filosofía de las ciencias inductivas en Viena. Schlick era una persona muy motivadora, alrededor de él se generó una gran actividad que finalmente terminaría resultando en la formación del Círculo de Viena, del cual ahora les voy a dar un poquito más de detalles. La otra figura es Hans Reichenbach, que también realizó estudios en filosofía y en física, de hecho en temas de matemáticas, su supervisor de tesis de habilitación, ustedes saben, en el mundo alemán uno tiene la tesis doctoral, que es la tesis, digamos, el PhD, pero además, si después quiere enseñar en una universidad, tiene una tesis adicional, que es la tesis de habilitación. Cuando uno da esa segunda tesis, lo que obtiene es la autorización para poder enseñar en una universidad, se transforma en lo que los alemanes llaman el private docent. Entonces un private docent es una persona que tiene un doctorado y además está habilitado para enseñar en una universidad, lo cual no quiere decir que tenga una cátedra, se le permite enseñar, pero su salario es pagado simplemente por los alumnos que quieren asistir a sus clases. Bueno, el supervisor de Reichenbach para su tesis de habilitación fue Max Neder. Max Neder fue el padre de Emi Neder, que fue una matemática muy famosa de este siglo, y a su vez Neder fue uno de los más importantes matemáticos del siglo XIX. O sea que Reichenbach era una persona con una fuerte formación en matemática, también conocía muy bien la física matemática de Frege, y había estudiado los principios matemáticos de Whitehead y de Russell. Era una persona con una formación muy fuerte, que al igual que Schlich, también se dedicó a estudiar la teoría de la relatividad, y en 1920 publicó un libro que estaba basado en su tesis de habilitación, que el objetivo de ese libro era refutar la doctrina kantiana de la existencia de juicios sintéticos a priori, utilizando contraejemplos sacados de la teoría de la relatividad. Después, durante los años 20, Reichenbach se transformaría en uno de los principales defensores de la teoría de la relatividad, publicando una gran cantidad de artículos sobre la misma, análisis desde el punto de vista filosófico, de las implicaciones de esa teoría, y refutando a muchos ataques que se hacían en esa época a la relatividad general. La aceptación de la teoría general de la relatividad no fue algo instantáneo. Después de que Eddington realizase el famoso experimento del eclipse en 1919 en la Isla Príncipe, la teoría recibió aceptación en ciertos ámbitos, pero fue muy resistida en ámbitos filosóficos durante mucho tiempo. Y Reichenbach probablemente fue el principal responsable de que después de un cierto tiempo empezase a ser aceptada en también esos ámbitos. Bueno, muy bien. Entonces la figura, digamos, que en cierta forma ejerció una influencia decisiva en estos dos filósofos, Schlick y Reichenbach, fue Albert Einstein. Einstein también era una persona que tenía intereses filosóficos. Einstein siempre fue realista en el sentido de que él creía que existía una realidad que es descripta por la física, por la ciencia, y que es independiente de la mente humana. Y Einstein también siempre tuvo una posición determinista. En ese sentido, el pensamiento de Einstein estaba bastante cerca de lo que era el pensamiento de Boltzmann, por ejemplo. De hecho, Boltzmann se suicidó en 1906, una persona que tenía sufrida de depresión, y apenas unos meses después del suicidio de Boltzmann, Perrin, utilizando la teoría del movimiento browniano de Einstein, puede probar la existencia de los átomos. Boltzmann había estado enfrascado en una disputa muy larga con Oswald, con Mach, y con otros físicos y químicos de su época acerca de la existencia de los átomos. Lamentablemente es una triste burla del destino que la existencia de los átomos se haya probado muy poco después de que en un ataque de desesperación él se matase en 1906. Bien, entonces, la influencia fundamental en estos caballeros al principio fue la de Einstein. En el caso de Reichenbach, creo que Einstein permaneció siempre siendo una gran influencia para él. Junto con David Hilbert y con Bertrand Russell. Mientras que en el caso de Morischlich aparecerían influencias posteriores. Esas influencias posteriores esencialmente iban a venir de la propia Austria, donde estaba radicado Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, un personaje muy peculiar. Era hijo, pertenecía a una familia muy pudiente de la Viena Imperial. Había estudiado en Inglaterra, en Cambridge, con Bertrand Russell, donde había aprendido la lógica matemática. y después se había una persona muy impulsiva, se había ido a alistar cuando empezó la Primera Guerra Mundial al ejército austríaco y Russell perdió todo contacto con Wittgenstein durante varios años, durante todos los años de la Primera Guerra Mundial. al punto que cuando Russell publica, si me acuerdo bien, en 1915 o 1916, su libro Nuestro conocimiento del mundo externo, en el prólogo de ese libro menciona su deuda a las discusiones que tenía con su alumno, y él menciona que no sabe si para esa altura Wittgenstein está vivo o muerto. La cuestión es que estaba vivo y durante su permanencia en un campo de prisioneros lo capturaron en el frente italiano, Wittgenstein escribió un libro famoso, un libro muy oscuro, muy difícil de interpretar, se llama Tractatus Logico Philosophicus, que es un libro fuertemente antimetafísico, donde se hace un cierto uso de la lógica matemática en una formulación al estilo de los principios matemáticos, y donde trata de mostrar que las proposiciones de la metafísica carecen esencialmente de sentido. Bueno, la cuestión es que Wittgenstein sobrevivió a la guerra su libro fue publicado, apareció en 1921, si me acuerdo bien, que fue el mismo año en el cual se convencieron a Einstein de que recomendara a Schlick para la cátedra de Viena, y Schlick arribó al año siguiente, en 1922, y apenas arribó Hans Hahn le presentó el libro Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein, y lo impresionó profundamente ese libro a Schlick. Y en los años siguientes, Schlick trataría una y otra vez de contactarse personalmente con Wittgenstein, en Wittgenstein, para esa época se había retirado y enseñaba como maestro de escuela en un pueblito perdido ahí en el interior de Viena, perdón, interior de Viena, interior de Austria, y se mantenía alejado de los asuntos de su familia, había donado todo lo que le correspondía de su herencia a su hermana, se había deshecho de todos sus bienes, trabajaba ahí como maestro e ir a reacio a retomar cualquier tipo de discusión sobre filosofía. Hacia 1927, si me acuerdo correctamente, finalmente Schlick logra entrevistarse con Wittgenstein, bajo la condición de Wittgenstein de que solo acude a Schlick y le permite llevar a un acompañante que fue Friedrich Weissmann, que trabajaba como ayudante de Schlick ahí en Viena, y Weissmann tomó notas de esas reuniones entre Schlick y Wittgenstein que están publicadas, y bueno, ahí se ve que Schlick desarrolla una profunda admiración por Wittgenstein y en su círculo de discusión en Viena empiezan a discutir este tractatus de Wittgenstein y empiezan a discutirlo tratando de darle una interpretación y darle un sentido a muchas de las cosas que se decían, que se dicen ahí, y algunas de las posiciones clásicas que hoy se asocian con el positivismo lógico emergieron de esa especie de conjunción entre las doctrinas del tractatus y la filosofía empírica a la que eran propensos los filósofos de Viena. De las personas que formaban parte del círculo de Schlick estaban Rudolf Carnap que quizás es el más conocido de todos los miembros del círculo de Viena. Carnap era alemán, también se había formado en matemática y en física, había estudiado con Frege y el propio Carnap cuando se fue a perdón, el propio Schlick cuando se fue a Viena lo llevó a Carnap le dirigió la tesis de habilitación y Carnap fue durante varios años private docent ahí en Viena hasta que consiguió una cátedra de filosofía en Praga y se mudaría a Praga. Sin embargo viajaba frecuentemente de Praga a Viena para participar de las reuniones del círculo que ocurrían los jueves en el aula de los seminarios del departamento de matemáticas de la Universidad de Viena. En 1929 hay un ofrecimiento para Schlick de la Universidad de Bonn muy generoso desde el punto de vista económico sin embargo Schlick había desarrollado tanto cariño por el círculo que se había formado a su alrededor y por las discusiones con sus colegas que decidió quedarse en Viena a pesar de que el salario era menor y en honor el resto de los miembros del círculo escribieron un panfleto que tiene por título la concepción científica del mundo que es una especie de presentación en sociedad del círculo de Viena y sería circulado en el primer congreso de filosofía de la ciencia que se celebró en Praga en 1929 los otros miembros prominentes del círculo de Viena eran Otto Neurath el sociólogo que había participado de esa especie de proto círculo que existió entre 1907 y la primera guerra mundial junto con Hans Hahn quien algunos llaman el verdadero fundador del círculo de Viena porque Hans Hahn no solo había participado con Neurath y con Philip Frank de aquellas primeras reuniones antes de la primera guerra mundial sino que fue la persona que tenía la cátedra de matemática y quien pudo hacer todos los lobbies necesarios para traer a Schlich a Viena Hans Hahn moría en 1933 o 34 después Friedrich Weissmann que era el asistente de Schlich Philip Frank que como dije era físico y pronto marchó hacia Praga Herbert Feil que después sería muy conocido por sus trabajos hechos en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos Victor Kraft que fue una de las primeras personas en aplicar los métodos de la filosofía analítica al análisis de la teoría de los valores y a la ética Félix Kaufman que desarrolló la filosofía positivista del derecho Kurt Gödel que fue uno de los lógicos más importantes de la historia y algunas personas más las influencias fundamentales sobre estos autores esencialmente eran Mach Boltzmann y Wittgenstein algunos sentían un fuerte rechazo por la obra de Wittgenstein creían que estaba sobrevalorada por ejemplo uno de ellos era Otto Neurath que siempre se opuso a la devoción que Schlick tenía por Wittgenstein Carnap tenía una posición intermedia fue uno de los pocos a los que se le permitió asistir a esas reuniones que ocurrían entre Schlick y Wittgenstein la impresión de Carnap de Wittgenstein no fue muy buena en su autobiografía tiene algunas lembranzas de esas reuniones Wittgenstein era un tipo muy peculiar por ahí se ponía a hablar de parapsicología de cosas muy extrañas y también tenía una veta mística y a veces no quería que le hablaran a veces se ponía de espaldas y recitaba poemas una persona muy peculiar que su carácter obviamente tarde o temprano iba a colisionar con el carácter mucho más sistemático y lógico de Carnap y hacia 1930 y algo se pelearían de hecho Wittgenstein le llevó a mandar una carta extremadamente agresiva a Carnap bien ahora es importante diferenciar al círculo de Viena del círculo de Berlín con el cual estos filósofos estaban en contacto sobre todo Carnap pero que era un círculo diferente ahora lo voy a caracterizar acá tienen unas imágenes como para ponerle un poco de ilustración a todas estas cosas que he estado diciendo el café que ven ahí a la izquierda es el café Josefinum en Viena más o menos como se veía antes de la primera guerra mundial ahí se realizaron las primeras reuniones del proto círculo de Viena formado por Han Neurath Frank y también por Richard von Mises ahí tienen ustedes a los cuatro ahí abajo para ponerles un rostro a esos a esos nombres von Mises que no lo mencioné hasta ahora era hermano del famoso economista padre de la escuela austríaca de economía pero von Mises era físico se destacó mucho en física aplicada después se emigraría a Estados Unidos y seguiría trabajando allí y lo que tienen después al costado derecho arriba de donde están las fotos de estas personas es la puerta de entrada al aula del seminario de matemática ahí en la Universidad de Viena que está en la Boltzmann-Gasse número 5 ahí es donde se realizaban todos los jueves las reuniones del círculo de Viena y esas reuniones a partir de que el círculo se hizo público después de 1929 empezaron a ser famosas y empezaron a aparecer personas que venían de otros lugares a participar de las mismas en la década del 30 por ejemplo Willard van Orman Quine pasó por allí y lo marcó profundamente y también un inglés que después sería un divulgador de algunas de las ideas del círculo de Viena en el mundo anglosajón que fue Alfred Eyer de hecho uno de los libros más conocidos de divulgación sobre el positivismo lógico es el libro de Eyer Verdad Lenguaje y Lógica que sin embargo presenta una idea bastante simple las ideas que manejaban los filósofos del círculo de Viena eran bastante más complejas de lo que refleja ese libro juvenil que Eyer escribió a los 26 años y Eyer fue una persona que nunca tuvo una formación en ciencia ni en lógica como para entrar profundamente en las discusiones del círculo sin embargo por alguna razón ese volumen sería muy muy popular sobre todo en la primera posguerra en la segunda posguerra mundial ahí también tienen la una copia de este primer texto donde se presenta en forma pública al círculo de Viena la visión científica del mundo por el círculo de Viena del año 1929 que sería presentado y hecho público en esa conferencia que les mencioné que se haría en Praga donde para esa época trabajaban ya Philip Frank y Rudolf Carnot bien con la llegada de los nazis al poder empezó un exodo de algunos de estos filósofos la mayoría terminaría en Estados Unidos después vamos a decir alguna cosita más ¿qué hay entonces del círculo de Berlín del que se formó alrededor de Hans Reichenbach bueno ese círculo comenzó su existencia en 1928 en forma formal estaba integrado entre otros por Reichenbach por Kurt Greling Kurt Greling era un matemático un lógico matemático su director de tesis había sido David Hilbert una persona muy capaz de Greling pero con una personalidad también un poco peculiar él junto con Walter Dubislav se haría encargo del círculo cuando Reichenbach emigraría en 1933 Reichenbach en 1933 cuando asume cuando Hitler llega al poder se va a Turquía acepta un ofrecimiento para una cátedra de filosofía en Estambul y Greling que era judío prácticamente al mismo tiempo pasa a Bélgica y después de ahí pasa a Francia siempre escapando de los nazis finalmente fue capturado en 1942 y entregado por la policía francesa de la República de Ligy a los nazis y moriría en Auschwitz en 1942 en cuanto a Dubislav que había tenido como maestro de tesis a Heinrich Mayer lógico trabajó mucho en lógica realizó desarrolló una teoría de las definiciones que fue muy influyente sobre todo en algunos pensadores polacos que se agruparon alrededor de Alfred Tarski todo esto antes de que por supuesto Polonia fuese invadida por los nazis y por los soviéticos y repartida entre ellos Dubislav terminó también emigrando se fue en 1936 a Praga y allí se suicidó en 1937 o sea que básicamente el el círculo de Berlín se disolvió a partir de 1933 o sea funcionó durante cinco años aproximadamente de 1928 a 1933 otros miembros famosos de este círculo fueron Carl Hempel sería alumno de Reichenbach David Hilbert que lo frecuntaba de vez en cuando Hilbert estaba en Göttingen pero viajaba frecuentemente a Berlín cuando estaba en Berlín participaba de las reuniones del círculo y Richard von Mises que se mudó de Viena a Berlín por estas fechas antes de en 1933 también emigrarse e irse a Estados Unidos había una sociedad formal creada alrededor de estas personas que se llamaba la sociedad de la filosofía empírica en realidad era una sociedad que ya existía antes y que exploraba las ideas de Marx de Abenarius de Boltzmann y cuando a partir de 1929 empieza a tomar el control de esta sociedad le cambiarían el título de la sociedad de filosofía empírica a la sociedad de filosofía científica y esa probablemente es la primera vez que la expresión filosofía científica se utiliza oficialmente para designar a un grupo de personas que hacen investigación en filosofía las principales influencias sobre este grupo fueron Hilbert y su idea de axiomatizar las teorías de la ciencia para poder entenderla mejor Russell y sus aportes a la lógica matemática o sea este grupo entendía que la lógica matemática era el lenguaje natural en el cual se tenía que expresar las ideas filosóficas y Einstein por sus posiciones filosóficas y también por lo revolucionario de sus descubrimientos científicos entonces fíjense que las influencias son diferentes que las del círculo de Viena digamos aquí hay una incidencia más fuerte de personas con formación en física y en matemática mientras mientras que en el caso del círculo de Viena las influencias principales son Wittgenstein y Mach eso le daría un carácter diferente a las investigaciones que se hacían en Berlín de las que se hacían en Viena el círculo de Berlín no puso tanto énfasis como el de Viena en los problemas de demarcación en los problemas de descartar la metafísica sino que trató de identificar problemas legítimos en filosofía y atacarlos con las herramientas de la ciencia de ahí que se se denominaran a sí mismos filósofos científicos la opinión básica del grupo de Berlín era que las únicas fuentes del conocimiento son las observaciones científicas o sea los experimentos y también las teorías que estén suficientemente corroboradas en eso se diferenciaban de los del círculo de Viena porque los del círculo de Viena la influencia que tenían de Mach ponían más énfasis en los sentidos como fuente última de conocimiento no las observaciones científicas o los experimentos científicos el grupo de Berlín coincidía con el grupo de Viena en que no existen los juicios sintéticos a priori o sea juicios sobre el mundo cuya verdad pueda ser establecida sin tener ningún contacto con el mundo sino simplemente a partir del pensamiento puro y también descartaban a los datos sensoriales como una fuente de conocimiento indubitable porque claramente los datos de los sentidos nos transmiten una información que muchas veces es inapropiada para una descripción adecuada de la realidad muchas veces lo que queremos ver oír o sentir no está reflejando lo que realmente está sucediendo en el mundo así que bueno en ese sentido la sociedad de filosofía científica era bastante diferente de el ciclo de Viena y yo creo que mantener estas diferencias es importante porque se tiende a mezclar y a pensar que todo esto es lo mismo en general lo que salió del ciclo de Viena es lo que después se llamaría empirismo lógico y filosofía científica mientras que lo que saldría del ciclo perdón eso es del ciclo de Vierlin y lo que saldría del ciclo de Viena es lo que después se llamaría positivismo lógico porque tiene una influencia más positivista como la que venía de Mach y filosofía analítica cuyo énfasis no está tanto en la ciencia sino en el análisis del lenguaje para el grupo de Berlín la ciencia empírica era quizás la herramienta esencial junto con la lógica que debía usar el filósofo mientras que para el círculo de Viena la información de los sentidos más el análisis del lenguaje bueno cuando los nazis ocupan Austria en 1938 es el final de lo poco que quedaba del círculo de Viena Schlich había sido asesinado antes en un incidente muy penoso en 1936 lo mató un estudiante que estaba bastante perturbado hoy se sabe que había toda una historia de celos era un paranoio del estudiante que había desarrollado estaba enamorado de una alumna de Schlich y creía que Schlich era su antagonista un problema psiquiátrico y lo mató en las escaleras de la universidad fue preso pero después cuando los nazis en 1938 ocuparon bueno anexaron en realidad Austria lo liberaron y el caso fue politizado pero no había una cuestión política alrededor del asesinato la muerte de Schlich hizo que el círculo en Viena se desbandara quedó prácticamente solo Víctor Kraft y alguno más en Viena de hecho Víctor Kraft permanecería toda la segunda guerra mundial asombrosamente sobrevivió incluso a la batalla de Viena estando en Viena y si bien fue removido de sus cargos en la universidad por los nazis en 1946 cuando Austria se declaraba una nación independiente un país independiente de Alemania de nuevo ahí se le devolvió el cargo y seguiría digamos trabajando hasta creo que hasta los años 70 Víctor Kraft pero el resto de los miembros se iría a distintos lugares Neurath por ejemplo se fue a Inglaterra donde murió en poco tiempo en 1946 si me acuerdo bien fallece Neurath Weissman también se fue a Inglaterra creo que primero fue a Cambridge pero Wittgenstein le hizo un poco la vida imposible y terminó en Oxford y moriría en la década del 50 y bueno Reichenbach como dije se fue a Turquía pero después de un tiempo emigró a los Estados Unidos terminaría en la Universidad de California en Los Ángeles y bueno con Reichenbach después se iría Hempel también Files se fue para Estados Unidos y empezarían a formar gente en Norteamérica Carnap también emigró primero creo que fue a la Universidad de Chicago después pasó un tiempo en Harvard y también terminó en California donde reemplazó a Reichenbach que falleció en 1953 Carnap vivió hasta 1970 entre los norteamericanos que siguieron desarrollando la visión científica del mundo y de una filosofía exacta podemos mencionar a Quine que como ya dije había visitado el círculo en 1930 y pico y había escrito en poco tiempo algunos libros muy importantes de lógica Quine esencialmente era lógico pero bueno después ganó una gran reputación también por sus contribuciones en la ontología Donald Davidson otro norteamericano que desarrolló problemas en filosofía analítica del lenguaje y después Reichenbach empezó a formar gente en Estados Unidos entre los cuales se destaca por ejemplo Hillary Putnam Adolf Rumban Wesley Salmon ahora les voy a mostrar caras de estas personas y a su vez discípulos de estos como Van Frassen o John Ehrman todos ellos se dedicaron más a una filosofía con fuerte raíz científica siguiendo la tradición de Reichenbach y no tanto de Carnap aquí le pueden poner un poco de caras a todos estos nombres algunos ya se los he mostrado de izquierda a derecha en la fila superior tienen a Schlick después está Carnap hay ya un Carnap de su etapa norteamericana Otto Neurath Herbert Feil Herbert Feil sería editor de una serie de libros de la Universidad de Minnesota sobre filosofía analítica que serían muy populares en los años 50 y 60 Friedrich Frank que también terminó después emigrando a Harvard a Estados Unidos y trabajó en Harvard creo que Frank murió en la década de 60 Friedrich Weissman su trabajo después se centraría en la filosofía de las matemáticas Hans Hahn uno de los pioneros que como les dije era matemático y que falleció en la década del 30 Reichenbach y en la línea de abajo Gödel Gödel terminó también en Estados Unidos en Princeton en Princeton estaba el Instituto de Estudios Avanzados donde también trabajaba Albert Einstein Einstein llegó en la década del 30 a Princeton fue una de las primeras personas que contrataron en el Instituto de Estudios Avanzados Einstein y allí en Princeton Gödel sería muy amigo de Einstein al punto que Einstein manifestó alguna vez que en los años finales él iba a la oficina básicamente por el placer de poder caminar con Gödel y charlar con él en el camino de ida y en el camino de vuelta al campus del Instituto de Estudios Avanzados que es el que desarrollaría los famosos teoremas de incompletitud en su época de Viena y después también haría trabajos en relatividad general y haría estudios de filosofía fue un gran estudioso de la obra de Leibniz y escribió una enorme cantidad de material sobre Leibniz que aún hoy está inédita un personaje muy peculiar después ahí tienen a Hempel que también se fue a Estados Unidos Alfred Tarsky a quien todavía no mencioné así explícitamente pero que jugó un papel fundamental en el desarrollo de la filosofía analítica del siglo XX al desarrollar al proponer la teoría semántica de la verdad lógico muy prominente Tarsky alrededor del cual se formó también una escuela en Polonia que después bueno con la invasión alemana y con la invasión soviética se desmembró y se desparramó por distintos lugares después tienen ahí a Alfred Eyer y Charles Morris que era un lógico norteamericano trabajó en colaboración también con Carnot con los que tenían estaban en el ala más analítica de la proyección del positivismo en Estados Unidos Félix Kaufman que ya mencioné y ahí tienen a Víctor Kraft que rara vez es mencionado pero que también fue un personaje importante en el círculo de bien muy bien y en cuanto a lo que podríamos llamar post-positivismo las tesis básicas del positivismo lógico como la teoría del significado basado en el principio de verificación o la idea de que los enunciados de la matemática son tautológicos empezaría a estar bajo crítica por distintos autores uno de ellos era también vienés Karl Popper Popper estaba en Viena en la época de las reuniones del círculo pero no participaba explícitamente de ellas había hecho su tesis doctoral bajo Maurice Lick Popper y su primera gran obra que es lógica del descubrimiento científico fue publicada en la colección de libros que sacaba el círculo de Viena pero él mismo no pertenecía al círculo y él siempre le gustó enfatizar eso de que no pertenecía al círculo de Viena emigró después a Nueva Zelanda y ahí después con el tiempo iría a a Inglaterra a Londres después de la guerra cuando estuvo en Nueva Zelanda escribía otro de sus famosos libros que es la sociedad abierta y sus enemigos que después se los voy a mencionar cuando les haga las recomendaciones bibliográficas al lado de Popper tienen aquí a Willard van Orman Quine Quine jugó por cierto un papel importante en la publicación por Harvard University Press de el primer libro de Mario Bunge Causality and its place in modern science se hicieron amigos en la conferencia de filosofía que hubo en Chile en 1956 y permanecerían en buenas relaciones durante muchos años y el caballero que está en el extremo derecho de la transparencia es Wilfried Sellers que era el hijo de Roy Good Sellers que les dije que era el padre del emergentismo en Estados Unidos también fue un filósofo analítico que se ocupó de cuestiones ontológicas y fue bastante influyente Otras caras del post-positivismo estos formados todos en la escuela de Reichenbach fueron Wesley Salmon Salmon trabajó mucho en filosofía de la ciencia Hillary Putnam Putnam tenía una formación lógica importante trabajó en prácticamente todos los temas filosofía de la mente filosofía de la física filosofía de la lógica filosofía de la matemática cambiaba mucho de opinión porque siempre ponía a revisión sus propios supuestos y eso lo llevaba a veces a cambiar de posiciones en forma a veces muy brusca que desconcertaba a algunos de sus colegas y el que está en el extremo derecho es Adolf Grumbach que también fue alumno de Reichenbach y sería uno de los más importantes filósofos del espacio y del tiempo de la segunda mitad del siglo XX Reichenbach famosamente publicó un libro de filosofía del espacio y el tiempo 1940 y pico que sería una fuerte influencia para toda una generación de filósofos de la ciencia con inclinación por la física y quizás Adolf Grumbach fue el principal de ellos Gustavo te interrumpo un segundo no sé si querés hacer un recreo de 5 minutos bueno hagamos el recreo yo creo que me van a llevar 10 minutos después completar este panorama histórico y ahí nos dedicamos a las preguntas si les parece entonces lo que voy a hacer es detenir un momento la grabación continúo entonces cuando hicimos el corte estaba comentando la evolución sobre todo en el mundo anglosajón de las influencias de los antiguos círculos de Viena y de Berlín a través de la inmigración de sus principales figuras y comenté un poco sobre la evolución posterior al positivismo lógico donde se empiezan a relajar algunas de las tesis más duras de estos respecto a el rechazo de la metafísica o relacionado a la naturaleza de las matemáticas y los juicios sintéticos a priori se empieza a desarrollar toda una nueva filosofía que utiliza las herramientas formales que empieza a estar más informada por la ciencia pero que no rechaza a la metafísica eso ya se ve en algunos de los filósofos que mencioné hace unos momentos y también lo podemos ver en filósofo ya de una generación posterior en la cual podemos incluir a Mario Bunge nacido en Argentina y que realizó la mayor parte de su obra en Canadá por ejemplo Nicolás Retscher es otra persona que está fuertemente informada por la ciencia y utiliza herramientas formales en sus análisis Joseph Agassi que fue discípulo de Karl Popper actualmente todavía está activo en Israel Buzz Van Frassen que trabajó en cuestiones de filosofía del espacio tiempo pero también en teoría del conocimiento Daniel Dennett que se especializó en teoría de filosofía de la mente y hay muchísimos más o sea podría hablar de corrientes de filosofía científica en Australasia en Estados Unidos en Inglaterra también en Europa continental no tiene sentido que digamos simplemente los abrumen con nombres pero digamos cada uno de estos estas figuras ha tenido a su vez discípulos y los temas de investigación se han ido enriqueciendo a grandes rasgos podríamos decir que hay un tronco de este tipo de filosofía que pone el énfasis en la información que se tiene de la ciencia para tratar de atacar los problemas filosóficos y otro que sigue enfocándose predominantemente sobre cuestiones relacionadas con el lenguaje entonces a un tronco le podríamos llamar filosofía científica y al otro quizás filosofía analítica muy bien entonces ¿cómo quedaría después de este repaso nuestra caracterización de la filosofía científica de la cual vamos a tratar en este curso? primero diríamos que la filosofía en general es una disciplina cuyo objeto es estudiar los conceptos y las hipótesis más generales sobre el mundo se articula sobre la información que obtenemos del mundo y trata de producir una cosmovisión y la filosofía tiene distintas ramas las principales estas ramas podríamos decir que están la lógica filosófica que se ocupa de la estructura de los lenguajes formales y de su relación con el mundo la semántica filosófica que trata de problemas del significado y la verdad la ontología que es la teoría general de los existentes características en común tienen los distintos existentes y cómo se organizan para conformar lo que llamamos la realidad la epistemología o teoría del conocimiento cómo conocemos cómo sabemos cómo sabemos la ética que se ocupa de la fundamentación de la moral y de la naturaleza de los valores la filosofía política que es filosofía práctica filosofía de la acción y la estética que se ocupa de las cuestiones relacionadas con nuestros juicios estéticos con conceptos como bello o feo eso en cuanto a la filosofía en general y la filosofía científica es una forma de hacer filosofía es una forma de hacer filosofía que descansa esencialmente en la información brindada por la ciencia y trata de proveer a la ciencia de una clarificación de los conceptos más generales que ésta utiliza la filosofía científica es una filosofía que usa lenguajes tan exactos como sea posible cuyo objetivo es minimizar la vaguedad o sea no se usan esos lenguajes exactos simplemente porque sí sino porque lo que se trata es de evitar el error que surge de la vaguedad de la confusión en la expresión y trata esta filosofía de estar siempre en concordancia con el conocimiento científico del momento pero como la ciencia evoluciona y el conocimiento científico evoluciona necesariamente la filosofía científica también tiene que evolucionar de ahí que es una filosofía dinámica que no puede ser dogmática tiene que evolucionar con nuestro conocimiento de la realidad una filosofía que formula hipótesis y teorías esas teorías se pueden articular como se articulan las teorías de la ciencia y las formula para responder problemas filosóficos para la filosofía científica hay problemas filosóficos legítimos que merecen y pueden ser respondidos y también es una filosofía que es contrastable podemos decir si una teoría filosófica es correcta o incorrecta si es verdadera o parcialmente verdadera si es verosímil o si no lo es ahora esa contrastación a diferencia de la contrastación de las teorías y los modelos de la ciencia no es contra la realidad misma sino es contra los propios resultados que obtiene la ciencia y es por la coherencia interna de estas teorías y cuán bien funcionan a la hora de facilitar el progreso del conocimiento científico o sea la filosofía científica aspira a minimizar la vaguedad en la formulación de nuestras concepciones básicas del mundo y estimular nuevos desarrollos científicos bueno y una cosa que quiero enfatizar mucho es que la filosofía científica no debe ser confundida con filosofía de la ciencia la filosofía de la ciencia es una pequeña parte de la filosofía científica o sea es la filosofía de las ciencias particulares es una rama que está dentro de la teoría del conocimiento o sea de la epistemología la filosofía de la ciencia pero la filosofía científica abarca todas las ramas de la filosofía general en lo que se diferencia es solamente en los métodos que utiliza entonces la filosofía de la ciencia insisto está incluida en la filosofía científica lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene es empezar a estudiar problemas filosóficos utilizando filosofía científica y vamos a empezar por los problemas que plantea el propio lenguaje y la relación entre el lenguaje y la realidad o sea vamos a empezar estudiando semánticas filosóficas entonces para terminar con esta introducción de cinco clases que he hecho para darles un panorama muy muy somero de la evolución o de mi visión de la evolución del pensamiento filosófico quisiera recomendarles lecturas para que ustedes puedan profundizar si así lo quieren entonces voy a recomendarles un montón de libros que yo considero que son son buenos considero que son libros que merecen ser leídos son dos libros que yo he leído mucho que me han sido muy útiles que por eso se los recomiendo no quiere decir que necesariamente ustedes tengan que leer estos libros para probar este curso son libros que simplemente les recomiendo si a ustedes les interesan algunos de los problemas de los cuales hemos estado tratando en estas cinco clases y les voy a señalar cuáles de estos libros les pueden ser más útiles para entender lo que va a venir después en este curso primero una historia general de la filosofía como para poder tener un libro de consultas sobre distintas ideas filosóficas que a mí me parece recomendable a pesar de que es un libro viejo y que tiene sus defectos porque es el punto de vista de una persona particular que tiene sus prejuicios y es un libro basado en una reconstrucción casi de opinión digamos de los grandes pensadores de la historia de la filosofía occidental es el libro de Bertrand Russell The History of Western Philosophy probablemente está traducido yo no lo he visto en castellano pero seguramente debe estar traducido la historia de la filosofía occidental un libro de consulta que es muy ameno es injusto con algunos filósofos en particular con los presocráticos también con algunos filósofos escolásticos pero creo que es un libro que merece ser leído para los que les interese la filosofía presocrática la cual le dediqué bastante tiempo porque a mí mismo me interesa mucho les recomiendo sobre todo Explaining the Cosmos de Daniel Graham yo les comenté que Daniel Graham es probablemente el principal experto en los presocráticos hoy en el mundo y ese libro de sus libros creo que es el mejor y es el más accesible ahí trata de todos los filósofos y de las teorías de esos filósofos tal como se han podido reconstruir a la fecha que estuvimos en las que estuvimos charlando en las primeras dos clases ese libro de Graham puede ser complementado con el libro de Richard MacKirian que se llama Philosophy Before Socrates este libro a diferencia del anterior incluye fragmentos de los presocráticos entonces tiene la ventaja de tener el comentario pero además también tener traducciones de los fragmentos originales de los presocráticos y al que le interese los fragmentos originales y los testimonios o sea la dosografía que hay sobre esos fragmentos el libro por excelencia es The Text of Early Greek Philosophy que ha sido compilado por Daniel Graham y es para Cambridge University Press es el libro que reemplaza para el estudioso de estos temas a el famosísimo libro de Dills y Kranz cuya última edición es de 1951 este es el nuevo texto estándar para el estudio de los filósofos presocráticos en inglés tiene todos los fragmentos todo lo que se ha preservado de los filósofos presocráticos está ahí catalogado numerado comentado es altamente recomendable para el que quiere encarar un estudio serio de la filosofía presocrática pero eso por supuesto quizás son muy pocos de ustedes luego otro aspecto al cual le dediqué bastante tiempo durante las clases porque me parece que es muy importante fue a todo el proceso del colapso de la civilización romana hay un libro muy bueno para mí es este de Brian que eso es muy bueno porque tiene un enfoque completamente moderno donde utiliza no solamente el recurso a los textos existentes sino a la investigación en arqueología y en distintas ciencias naturales para poder reconstruir lo mejor posible el proceso del colapso del imperio romano y el fin de una civilización creo que hay mucho para aprender de ese libro tiene una bibliografía que es apasionante de esos libros que llevan a otros libros lo recomiendo muy fuertemente después para el que quiera tener una visión seria y moderna de la revolución científica y del origen de lo que entendemos hoy por ciencia les recomiendo el libro de John Henry The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science en la tercera edición que es la más completa no es un libro abrumadoramente largo es un libro de hecho bastante pequeño pero que trata temas que no están tratados en otros libros como por ejemplo el rol de la magia en el surgimiento de la ciencia moderna el papel que desempeñó la alquimia en el nacimiento de la química la formación la importancia de las ideas teológicas para la formación de la concepción mecanicista del mundo en el siglo XVII y muchas otras cosas es realmente un libro muy muy bueno quizás tiene el énfasis demasiado puesto en los sucesos que ocurrieron en Inglaterra y sobre todo alrededor de la Royal Society pero es un libro realmente que vale la pena ser leído después ustedes recordarán que en algún momento yo les hablé de Poggio Bracchiolini y el descubrimiento o el redescubrimiento del manuscrito de Rerum Natura en un monasterio perdido ahí en Fulda bueno esa historia es una historia maravillosa que está contada en un libro que es estupendo de Stephen Greenblatt que es The Swerve la traducción de eso sería el viraje El viraje es el viraje que Epicuro le daba a sus átomos por los cuales salían del movimiento reptilino y podían empezar a colisionar unos con otros y de esas colisiones surgían las estructuras de las cosas y es una forma de hacer mención a las descripciones de la filosofía Epicúria que hay en el libro de Lucrecio pero también al viraje que significó para el mundo moderno el redescubrimiento de ese libro y del impacto que eso tendría en el renacimiento y después en la revolución científica y lo hace entretejiendo la historia del pasado grecolatino con la época del tiempo de Poggio y termina mirando al impacto que eso tendría en nuestro propio tiempo y al hacerlo hace cosas maravillosas por ejemplo recorre toda la historia del libro cómo se formaron los primeros papiros cómo el papiro evolucionó y se generó el pergamino cómo los pergaminos se fueron transformando en códices también cómo es que se comercializaba el libro en el mundo antiguo cómo se lo reproducía la historia de la biblioteca de Alejandría que tratamos nosotros muy brevemente y muchas otras cosas maravillosas es un libro fascinante es un libro fascinante de Swerve de ello ganó el premio Pulitzer lo cual es rarísimo para un libro de estas características y el autor es profesor de historia clásica en MIT en el Instituto de Tecnología de Massachusetts después hay dos otros dos libros sobre que también les quiero recomendar sobre el nacimiento de la ciencia moderna ustedes recordarán que yo les hablé de la filosofía de la baja escolástica de esos personajes tan notables que llegaron al umbral de la revolución científica personas como Grosseteste personas como Bacon Oresme John Buridan que llegaron prácticamente a la formulación del principio de inercia y empezaron a cuestionar seriamente la física de Aristóteles toda esa historia está contada muy bien en un libro de Edward Grant que se llama God and Reason in the Middle Ages que muestra que la Edad Media no es un periodo monolítico como a veces se lo suele pintar donde todo es oscuro sino que la Edad Media tuvo su propio renacimiento que después quedó truncado por distintas razones pero también tuvo su época de la su iluminación su época de la razón y el otro libro para ese periodo y también que se extiende en la revolución científica propiamente dicha del siglo XVII es The Beginnings of Western Science de David Lindbergh que también es un libro extraordinario que lo recomiendo fuertemente a los que les interese por supuesto este tema después sobre esto que hemos estado hablando últimamente hoy de filosofía analítica positivismo lógico empirismo lógico la diferencia entre el círculo de Viena y el círculo de Berlín el nacimiento de la filosofía moderna les puedo recomendar una serie de libros para que salgan de los clichés estándar de los libros de texto donde clasifican todos al positivismo lógico como una doctrina propia de papanatas que no saben evaluar cuestiones profundas y que simplemente desprecian a la metafísica el movimiento fue muy complejo fue extraordinariamente rico y estos son algunos de los libros que le pueden a ustedes servir para entender eso el primer libro que se escribió probablemente sobre el círculo de Viena fue el libro de Victor Kraft de historia sobre el círculo de Viena que se llama así el círculo de Viena está traducido al castellano creo si me acuerdo bien que esto era de la editorial sur pero no estoy seguro tendría que chequearlo después probablemente la fuente más erudita sobre el círculo de Viena sea el libro de Friedrich Stadler que se llama The Viena Circle Studies in the Origins Development An Influence of Logical Empiricism es publicado por Springer es un libro extremadamente gordo difícil de leer es para la persona que realmente quiere ir al detalle de lo que pasó en el círculo de Viena de hecho tiene incluso descripciones de qué se habló en cada una de las reuniones del círculo en la medida que las notas permitieron recuperar ese conocimiento es muy iluminador para el que realmente quiere estudiar a fondo ese periodo de la historia de la filosofía que terminaría siendo tan importante ya que modela toda la filosofía de hoy en día por lo menos la filosofía que tiene una relación con la ciencia ahora para el que no quiere ir tan en profundidad para el que quiere una historia clara pero narrada con elegancia y mezclada con la política de los tiempos en los cuales estos acontecimientos sucedieron les recomiendo el libro de Carl Sigmund que se llama Exact Thinking in the Mented Times que contiene la historia del círculo que viene a algunas menciones al círculo de Berlín después la fuente clásica sobre el origen de la filosofía científica es el propio libro de Hans Reichenbach que se llama The Rise of Scientific Philosophy está traducido al castellano recuerdo que hay una edición del Fondo de Cultura Económica que por ahí se puede conseguir en libros de viejo para el que le interesan las discusiones y para analizar y poder apreciar el nivel de detalle de algunas de las discusiones que se dieron en el círculo de Viena hay un libro muy lindo de Thomas Webel que se llama Empiricism and the Crossroads The Viena Circle and the Protocol Sentence Debate que es un libro acerca de un debate famoso que hubo entre Otto Neurath Morish Lick y Rudolf Karnap sobre los enunciados básicos de los cuales se nutre la ciencia que es lo que Neurath llamaba enunciados protocolarios eso es un libro para el que le interesa ir al detalle de las discusiones que había en el círculo y lo mismo podría decirse del libro de Michael Friedman Michael Friedman quizás es uno de los mayores y conocedores actuales del círculo de Viena y del positivismo lógico y también es un importante filósofo del espacio y del tiempo actual ese libro es Reconsidering Logical Positivism también es interesante para el que quiere tener una fuente variada de información sobre el positivismo lógico y el empirismo lógico que como dije no son lo mismo quizás The Cambridge Companion to Logical Empiricism es el libro indicado donde tienen capítulos escritos por distintos autores sobre distintas facetas de estos movimientos y finalmente para el que quiere redescubrir al grupo de Berlín que quizás ha sido injustamente relegado en las historias de la filosofía hay un libro que ha salido hace muy poco editado por Nicolai Milkov y por Felker Peckhaus que se llama The Berlin Group and the Philosophy of Logical Empiricism que es un libro muy bueno luego sobre la etapa siguiente y que ya empieza a tocar algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el curso hay una serie de libros que creo que les pueden interesar la obra de Popper es toda interesante Popper era una persona realmente interesante y escribía bien tenía esa virtud la lógica de la investigación científica está traducida al castellano la pueden encontrar sin demasiados problemas creo que es de Tecnos la edición y tiene otros dos libros sin embargo que quizás son más fáciles de leer sobre el tema de la epistemología cojeturas y refutaciones quizás es el libro indicado para empezar la lectura de Popper también ahí ya se refleja el interés de Popper por los filósofos presocráticos y después el otro gran libro de Popper en mi opinión es la sociedad abierta y sus enemigos que es una defensa del racionalismo es una defensa de la sociedad abierta fue escrito en una época donde la sociedad abierta se veía amenazada por los totalitarismos pero creo que muchas de sus lecciones siguen siendo perfectamente válidas y presenta un estupendo análisis de la filosofía política de Platón de la ontología de Platón y después de Hegel y ese libro puede completarse con otro libro escrito en el mismo espíritu pero sobre un periodo diferente que es el periodo de la revolución francesa y de la ilustración que la precedió que es el libro de Isaías Berling La traición de la libertad está traducido como ven al castellano tiene seis capítulos dedicados a seis personajes que jugarían un rol importante en el hundimiento final de muchos de los ideales de la ilustración ahí entre otros van a encontrar capítulos sobre Rousseau sobre el Betis sobre Saint-Simon sobre Joseph de Maestro luego Mario Bunge es un un filósofo que ha tratado todos los temas de los cuales nos vamos a ocupar en este curso yo coincido en muchas cosas con Bunge en buena parte la forma intentiendo la filosofía proviene de Mario Bunge lo cual no quita que difiera en varios aspectos con su posición a lo largo de este curso yo voy a presentar mi posición mi visión de la filosofía científica pero digamos creo que Bunge tiene muchísimo para ofrecer a quien le interesa la filosofía y el pensamiento claro y la ciencia la obra máxima de Mario fue el tratado de filosofía básica que está parcialmente traducido al castellano primero la primera parte creo que lo sacó Gedilla y la última los últimos volúmenes que se publicaron creo que salieron ya con el sello de la de Toli y faltan publicar traducir varios en inglés se puede conseguir fácilmente completo pero es un libro son 8 tomos y uno de esos tomos es en 2 volúmenes son 9 libros en total es muy demandante para el lector requiere formación en lógica en matemática quizás no es el lugar idóneo para un principiante a los que les interesa asomarse a un Bunge que va mucho más allá del librito que se les dan en las facultades de la ciencia su método y su filosofía que son los extractos de la década de 50 de algunos textos que circularon de Mario aquí en la facultad de filosofía y letras de la UBA extraídos de su libro Metascientific Queries les sugiero la lectura de dos libros son Emergencia y Convergencia un libro publicado en 2003 y A la Casa de la Realidad Chasing Reality en inglés el primero Emergencia y Convergencia es un libro que resume lo principal de su ontología de su teoría de los existentes donde pone el énfasis en esos dos fenómenos la emergencia y la convergencia que juegan un papel esencial en la visión dinámica de la ontología que tenía Bunge y el otro libro A la Casa de la Realidad es un libro de epistemología donde Bunge desarrolla su teoría del conocimiento o sintetiza su teoría del conocimiento son de fácil lectura están bien escritos son agradables se los recomiendo fuertemente otro libro que les puede ser útil es de Nicholas Retscher que es The Limits of Science está muy bien informado sobre cuáles son los métodos de la ciencia los límites también que tiene la ciencia qué es lo que realmente cubre la ciencia los mecanismos internos por los cuales opera es un libro que se lee fácil no está traducido pero es un libro sencillo fácil lo recomiendo fuertemente después los contenidos de prácticamente casi todo lo que voy a decir no todo pero casi todo lo que voy a decir en los próximos meses está en mi propio libro que se llama Scientific Philosophy ese libro fue escrito en función de las primeras versiones de este curso que les estoy dando a ustedes no está para nada la parte histórica solamente la parte digamos donde se atacan los problemas filosóficos concretos y está basado en mi experiencia de dar este mismo curso en países distintos argentinos fue publicado por Springer y ahí básicamente van a encontrar la mayor parte del material que les voy a dar pero no todo y si quieren una lectura más ligera pueden ver mi último libro La naturaleza del tiempo donde discuto solamente algunos de los problemas de los que vamos a tratar sobre todo problemas relacionados con la filosofía del espacio y del tiempo para terminar algunas recomendaciones sobre lógica y matemática dijimos que la filosofía científica utiliza herramientas exactas para su formulación en este curso particular yo voy a tratar de mantenerlas en un mínimo pero aún así va a haber alguna necesidad de tener un cierto conocimiento de lógica y de matemática elemental entonces les voy a recondar algunos libros que les pueden servir para guiarse en estos temas en cuanto a la introducción a la lógica simbólica o sea la lógica que tiene su origen en Frege y que después fue desarrollada por Bertrand Russell y adquiere su forma final con el famoso libro de Hilbert y Ackerman de lógica simbólica en la década del 20 los mejores libros siempre son los libros clásicos porque son los libros que han soportado la prueba del tiempo y se siguen leyendo y siguen siendo valorados por generación tras generación de estudiantes entonces son los libros de Tarsky Introducción a la lógica y a la metodología de las ciencias deductivas incluye una introducción al método axiomático en ciencia hay una traducción al castellano yo la tengo por ahí no me acuerdo la editorial pero la van a poder ubicar fácilmente luego el libro de Carnap que es mucho más difícil que el de Tarsky pero a mí me gusta mucho es el libro con el cual yo aprendí lógica simbólica se llama Introducción a la lógica simbólica y sus aplicaciones también contiene los fundamentos de la teoría axiomática el método axiomático y lo aplica a varios ejemplos sacados de distintas disciplinas científicas pero es un libro más difícil o sea que no tiene ni idea de lógica no le conviene empezar por ahí después el libro de Hans Reichenbach recorre todo el camino va desde lo más elemental a lo más complejo es un libro muy bueno elementos de lógica simbólica para el que le interese la parte semántica hay un libro muy bueno que se llama Verdad y de Notación tiene traducción al castellano es de la misma colección que publicó la lógica del descubrimiento científico de Popper de Editorial Tecnos la traducción castellana es de Richard Milton Martin que probablemente fue uno de los más importantes lógicos semánticos de la segunda mitad del siglo XX la teoría de conjuntos va a aparecer en algún momento es muy importante para alguien que hace filosofía saber teoría de conjuntos hay dos libros que le dan introducción rápida al tema uno es el de Robert Stoll Set Theory and Logic teoría de conjuntos y lógica tiene en un solo libro las dos materias es un libro muy bueno no es de lo más sencillo pero se puede leer perfectamente y después está el libro de Boulos Berges y Jeffrey que es muy usado no es de mis favoritos pero por alguna razón a los estudiantes les gusta mucho ya va por la quinta edición se llama Computability and Logic donde no solo tiene lógica sino que lo relaciona también con elementos de computación quizás por eso le gusta a las generaciones más jóvenes después para el que viene de áreas que no tienen absolutamente nada que ver ni con la lógica ni con la matemática y quiere una introducción que sea fácil no quiere drama hay algo que digamos que puede ser para esa persona que es la lógica matemática escrita por Ferrater Mora y Hugh LeBlanc está traducida por el Fondo de Cultura Económico es un libro hermoso de leer es sencillo es claro si digamos a ustedes les cuesta la lógica matemática empiecen por ahí es el mejor camino y después están los libros de Quine Quine tiene varios libros de lógica los dos mejores en mi opinión son los dos primeros Elementary Logic que fue el primero que la edición revisada que es muy claro sencillo va al grano y después está el libro que acá no lo tengo pero se los voy a recomendar igual que Quine escribió mientras estaba en Brasil ustedes saben que Quine pasó el año 1942 enseñando en la Universidad de San Pablo y allí aprovechó para escribir un libro y lo escribió en portugués no lo escribió en inglés ese libro apareció en portugués y permaneció inédito hasta el año en otro idioma que no sea portugués hasta el año 56 año en que Mario Bungel le propone a Quine traducirlo al castellano y el libro fue traducido como el sentido de la nueva lógica al castellano con traducción de Mario Bungel ese libro aún hoy se puede encontrar en librerías de viejo o en mercado libre es un libro muy claro e incluye ya discusiones filosóficas de aspectos lógicos incluye lógica filosófica que es algo de lo cual en este curso no voy a tratar porque por ahí es demasiado técnico para nuestros objetivos aquí pero al que le interesen esos aspectos ese es un buen libro y recién después de que Bungel lo tradujera de castellano se terminó traduciendo al inglés creo que con eso tienen más que suficiente como para poder elegir algún texto que los ayude con las partes formales de lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima clase bueno y con esto termino toda esta larga introducción y ahora quedo a disposición de ustedes por lo que queda de la clase que no es nada por lo que se me fue hablando para responder preguntas Edu anda disparándome vos preguntas por favor voy a apagar bien Gustavo no sé si querés arrancar con preguntas de la clase pasada que quedaron si hagamos algunas de la pasada y después seguimos había muchos había muchos que habían pedido la frase de Schopenhauer sobre no sé si la recopilaste si la recopilé pero esperen que estoy tratando de sacar esto quiero dejar de compartir pero no me doy cuenta cómo se ve me olvidé si no veo nada porque ni de arreglamos un tema esto no arriba de todo deberías debería aparecer stop sharing ahí está ahí está estaba en rojito ahí me ven a mí ahora si voy a sacar esto de acá muy bien ah la frase uy querían la frase de Schopenhauer la tengo que leer de la transparencia Schopenhauer estas frases están sacadas de un libro que Schopenhauer publicó en 1850 o 1851 que se llama Parerga y Paralipomena ese libro que tiene dos volúmenes es el que hizo famoso a Schopenhauer como ustedes saben su libro principal es el mundo como voluntad y representación pero cuando apareció ese libro durante 20 y pico de años no lo leyó nadie buena parte de la primera edición fue destruida hubo una segunda edición y al final de la vida Schopenhauer una tercera edición porque Schopenhauer empezó a adquirir fama gracias a este Parerga y Paralipomena que es un libro que merece ser leído Schopenhauer probablemente sea de los más grandes escritores en lengua alemana altamente recomendable desde el punto de vista aunque sea literario Parerga y Paralipomena es como el libro escrito por un moralista francés pero que se extiende más de la cuenta vale la pena y en ese libro tiene en tomo 1 tiene un capítulo que está dedicado a la filosofía académica y Schopenhauer tenía una pobre concepción de la filosofía académica él creía que la persona que hace filosofía tendría que tener en realidad otra profesión y hacer filosofía porque es una pasión para él y no estar condicionado por las miserias de la academia y los requisitos académicos y bueno tenía una pésima opinión de Hegel si alguna vez tenemos tiempo hágame que les cuente algunas anécdotas de Schopenhauer en relación con Hegel porque son desopilantes pero estas frases que saqué de ahí creo que caracterizan un poco la opinión que Hegel le merecía a Schopenhauer la primera dice así dice Hegel instalado desde arriba por los poderes fácticos como el gran filósofo certificado era un charlatán analfabeto insípido nauseabundo y de cabeza plana que alcanzó la cúspide de la audacia al garabatear y repartir las tonterías desconcertantes más demenciales y después por si no quedó claro agrega Hegel era un lugar común un estúpido charlatán repugnante repulsivo e ignorante que con un descaro sin igual compiló un sistema de disparatadas tonterías que fue proclamado en el extranjero como sabiduría inmortal por sus mercenarios seguidores no sé si les quedó claro lo que pensaba Schopenhauer de Hegel bueno lo que pensaban los positivistas lógicos no era muy diferente lo que pasa es que no lo iban a poner en estos términos y lo que hicieron fue desarrollar una filosofía que se fue para el otro lado rechazando completamente la metafísica cuando nos toque hablar de metafísica voy a tratar de justificarles por qué necesitamos la metafísica atrás de la de la ciencia para poder hacer buena ciencia bueno esas serán las frases de Hegel que había mencionado otra pregunta bien ya que estamos con Schopenhauer preguntarte esta Américo Schwarzman pregunta por qué incluye a Schopenhauer en el mismo grupo que Hobbes Locke Hume Berkeley y Kant bien porque Schopenhauer es probablemente el más importante discípulo de Kant o sea toda la teoría de la representación de Schopenhauer deriva directamente de Kant si bien Schopenhauer ensaya una crítica de Kant y trata de trascender la filosofía de Kant siempre se mantuvo en la línea de Kant a diferencia de los idealistas como Fichte o como Hegel que tomaron vuelo propio tratando de presentar a la cosa en sí como distintas cosas el absoluto la razón que se desenvuelve el mundo cosas por el estilo dejando de lado la teoría de la representación de Kant de hecho por ejemplo Schopenhauer mantiene la teoría del espacio y del tiempo como requisitos a priori de la filosofía kantiana y así muchas otras cuestiones así que creo que es el lugar correcto Schopenhauer no es irracionalista no es antirracional como a veces se suele decir en forma apresurada quien no ha estudiado profundamente la obra de Schopenhauer Schopenhauer lo que hace es diferenciar claramente el ámbito de la representación del ámbito de la cosa en sí kantiana que él identifica con la voluntad que no es la voluntad digamos de las voliciones comunes del ser humano sino que es una voluntad metafísica que bueno no viene al caso de discutirlo aquí porque no tiene que ver con este curso pero si hay un lugar donde ponerlo es ahí porque las personas que más influyeron en Schopenhauer fueron Kant y Hume sin duda así que creo que es el lugar correcto para él Juan Jacobo Ibarra preguntó ¿hasta qué punto el atomismo antiguo recogido en Derrer Unnatura jugó un papel en el surgimiento de las concepciones modernas sobre la estructura atómica de la materia? Bueno una vez que Derrer Unnatura es reintroducido por Poggio Bracchiolini Gassendi un filósofo francés sacerdote trata de hacerlo compatible con despojarlo de los elementos ateístas que aparecen en Lucrecio al atomismo y lo trata de hacer compatible digamos con una visión más cristiana cristianizada por decirlo de alguna manera del mundo o sea los átomos en Epicuro son eternos han sido creados ni van a ser destruidos en cambio Gassendi dice bueno lo que le da es un contexto religioso diciendo que Dios creó los átomos pero mantiene después toda la filosofía de cómo esos átomos dan lugar a estructuras más complejas y eso tuvo una influencia esencial después en Dalton para la formulación de la teoría atómica y también en Newton para la teoría corpuscular de la luz que aparece en su óptica entonces creo que fue decisivo fue decisivo la reintroducción de la obra de Lucrecio porque la doctrina del atomismo se había perdido de Occidente había desaparecido y causó una fuerte impresión en los pensadores de su tiempo incluso Leibniz hasta cierto punto la adopta en su teoría de las monadas pero en el caso de Leibniz las monadas son centros de actividad mientras que para Epicuro los átomos son simplemente pasivos así que sí yo diría que el impacto fue muy grande ¿Cuál es la consecuencia de adoptar las principales tesis del postmodernismo? ¿No podemos ver esta tendencia de pensar como una forma de escepticismo sobre el fraude científico? Bueno es una pregunta un poco vaga porque las consecuencias son las consecuencias de adoptar cualquier visión del mundo son vastas entonces es muy difícil enumerarlas yo creo que el principal problema con el postmodernismo es que implica una regresión a una filosofía infantil a una filosofía que sostiene que no hay problemas filosóficos ni es posible establecer que es verdadero o que es falso si uno adopta una filosofía de esas características cae inmediatamente en el racionalismo si uno piensa que no hay verdades que no es posible establecer aunque sea la verdad aproximada de un enunciado está cayendo en una situación que entra en contradicción con su propia vida cotidiana ustedes me están escuchando a mí en este momento a través de computadoras o de celulares que funcionan solamente porque tenemos un conocimiento muy cercano al verdadero de miríadas de enunciados de la mecánica cuántica la electrodinámica y muchas otras cosas que hacen posible que lo que yo estoy diciendo en este momento sea transmitido por pulsos electromagnéticos a sus computadoras el otro día se hizo volar un helicóptero en Marte ustedes piensan que eso hubiese sido posible si no tuviésemos un conocimiento aproximadamente verdadero de las leyes de la física de la química de montones y montones de procesos de toda clase toda la tecnología moderna sobre la cual se sustenta la civilización actual está apoyada en un sistema de teorías que se mantiene a su vez porque son capaces de producir enunciados que muy aproximadamente son verdaderos de lo contrario ni siquiera nuestros propios organismos podrían funcionar adecuadamente si no hubiese patrones regulares de ocurrencia en las cosas y si nosotros no fuésemos capaces de identificarlo no podríamos fabricar vacunas contra el COVID o ninguna otra cosa tendríamos que volver a vivir en una condición prácticamente igual que los animales salvajes entonces yo creo que esas actitudes son actitudes que solo personas del ámbito académico pueden llegar a mantener ninguna persona racional que viva inserta en el mundo puede sostener semejante disparate solo alguien que tiene un sueldo garantizado y no tiene ningún problema real que enfrentar puede sostener ese tipo de cosas al menos en mi opinión entonces yo creo que son extremadamente nocivas esas posiciones porque minan la capacidad que tenemos de progresar y de mejorar nuestra situación en el mundo a través del conocimiento de ese mundo negar que existen los problemas filosóficos no va a ser que esos problemas desaparezcan negar que existan verdades que podemos hallar verdades sobre el mundo no va a hacer que el mundo desaparezca ni nada por el estilo creo que son simplemente lo que Bertrand Russell decía son cosas tan tontas que solo hombres extremadamente leídos pueden sostener otro Wilbert ya pasando al día de hoy Wilbert pregunta ¿podría ampliar las semejanzas y diferencias entre fenomenalismo y realismo? Sí el fenomenalismo no presupone la existencia real de objetos independientemente de la experiencia humana el fenomenalismo para el fenomenalismo lo que existe es el fenómeno que se da en la conciencia por ejemplo yo veo una mancha de color yo oigo los sonidos que está pronunciando la computadora y se supone que del otro lado está Edu pero yo no puedo afirmar la existencia de Edu ni la existencia de la computadora lo puedo afirmar según el fenomenalismo es la existencia de esos fenómenos inmediatos en mi conciencia mientras que el realismo postula la existencia de una realidad independiente del sujeto y luego establece toda una serie de conexiones entre esa realidad y una representación de los aparatos cognitivos de los seres humanos y de otros seres o de otros dispositivos que pueden existir para crear una teoría que sea consistente y que permita explicar todo el ámbito de la experiencia y en particular de las predicciones aunque dé lugar a las predicciones el fenomenalismo no puede explicar por qué por ejemplo yo puedo hacer predicciones de cosas que no he experimentado sobre la base de las que sí he experimentado y tampoco puede permitirme obtener conocimiento de cosas que están más allá de mi capacidad de experiencia inmediata por ejemplo un quark yo no lo puedo experimentar pero sin embargo con una hipótesis realista yo puedo proponer la existencia de los quarks puedo poner la prueba y puedo sacar un montón de consecuencias para la vida inclusive práctica de los individuos a partir de esas hipótesis lo cual me da confianza en que esas hipótesis al menos son plausibles por eso es que probablemente Edu, yo y algunos más creemos en la existencia de los quarks y no solamente de manchas de colores y sonidos en nuestro campo cognitivo más o menos esa es la diferencia Nicolás Pérez pregunta ¿cómo tomaban los integrantes del círculo de Viena los pasajes extraños y místicos de Wittgenstein en los últimos parágrafos del Tractatus? ¿cuál es su valoración de la filosofía de Wittgenstein en general? Sí, muy bien algunos estaban horrorizados y de hecho Otto Neurath muchas veces advirtió sobre que esos pasajes finales estaban mostrando que en el fondo todo el Tractatus era un blef y que Wittgenstein detrás de su actitud de genio en realidad en el fondo mucho no sabía de lo que estaba hablando y yo pienso que Otto Neurath en ese sentido tenía bastante razón Wittgenstein es probablemente una de las figuras filosóficas más sobreestimadas de todos los tiempos y eso es porque escribía de una forma muy críptica escribía de una forma fragmentaria después pasó por una fase en la cual negó todo lo que había hecho en el Tractatus y empezó a hacer una especie de análisis psicológico del lenguaje en el cual trataba de disolver los problemas estudiando el lenguaje la etapa de las investigaciones filosóficas que bueno es muy atractivo para ciertas personas que no quieren ponerse a estudiar un poco de física un poco de química un poco de cómo es la realidad para tratar de ver si en realidad esos problemas filosóficos tienen algún asiento en el mundo empírico o no en mi opinión Wittgenstein ha hecho un enorme mal en la filosofía contemporánea son opiniones personales yo estoy seguro que la mitad de ustedes va a estar en desacuerdo pero en mi opinión no hay nada bueno que haya aportado Wittgenstein en el círculo de Viena lo desvió a cuestiones triviales con un sentido un principio de verificación que en el fondo era una ridiculez porque de manera autocontradictoria como fácilmente después se demostró extravió muchas de las iniciativas de una parte del círculo no de todos porque otros se opusieron a Wittgenstein Encarnap se opuso Neurath se opuso otros fueron inmunes a su influencia como Víctor Kraft pero algunos sucumbieron como Friedrich Weichmann y alguno más y el propio Schlick entonces Schlick era un tipo que tenía un enorme potencial era una persona que escribió un libro extraordinario que se llamó Teoría del conocimiento en el cual estuvo trabajando entre 1918 y 1924 si me acuerdo bien probablemente su principal contribución a la filosofía es un libro realista pero después se volvió fenomenalista bajo la influencia de Wittgenstein y con argumentos que no son de peso en mi opinión entonces Wittgenstein rebajó el nivel de las discusiones del círculo de Viena y después se fue a Cambridge y negó todo lo que había hecho antes se puso a hacer una especie de psicoanálisis del lenguaje que dio lugar a toda la escuela de Oxford de filosofía de lenguaje con Austin y con otro tipo de filósofos que en el fondo nunca terminaron de aportar nada concreto al progreso del conocimiento filosófico se pasaron décadas discutiendo sobre el significado de palabras en inglés y con textos y esto y lo otro y tratando de disolver los problemas pero esencialmente no se progresó en la comprensión de los problemas reales de la filosofía el problema del mente y cuerpo el problema de qué es el espacio y el tiempo los problemas que surgen de la mecánica cuántica problemas relativos a la estructura de la realidad si hay emergencia o si en realidad simplemente el fundamento último de todos los existentes es puramente físico problemas filosóficos auténticos nada de eso se discutió se discutieron cuestiones de lenguaje y eso todo eso al final no llevó a la nada alguna gente todavía sigue discutiendo esas cosas James Ladyman y Don Ross tienen un libro muy bueno que se llama Everything Must Go es un libro donde precisamente atacan ese tipo de filosofía lingüística que a veces con suerte trata simplemente de reivindicar el sentido común con ejemplos sacados de una física que ni siquiera está a la altura de la física de Picur o sea es simplemente una física de ladrillitos donde se apoyan unos sobre los otros para construir una imagen totalmente pueril del mundo y ellos lo que sostienen es que eso tiene que cambiar y la filosofía analítica se tiene que reorientar en una dirección que esté informada por la ciencia de nuestro tiempo no puede ser que la imagen del mundo de muchos filósofos actual sea aún más tosca que la imagen del mundo que había en la época de la ilustración estamos en la época de la mecánica cuántica de la teoría general de la relatividad no podemos seguir manejándonos con imágenes mentales donde los constituyentes básicos son unas pelotitas que se enganchan unas con otras entonces yo creo que volviendo a la pregunta original que la influencia de Wittgenstein no fue buena en la filosofía del siglo XX y esa forma críptica de escribir que lo hizo popular le dio aire de profundidad como haría también Hegel como haría con Heide pero en el fondo no hay ningún aporte que en mi opinión que sea trascendente si alguien lo conoce por favor enúncelo pero yo nunca lo he visto me van a decir las tablas de verdad pero las tablas de verdad es una cosa es un recurso casi trivial diría y del cual se puede se puede prescindir en lógica otra Raúl Bach preguntó ¿qué fue lo que permitió que muchos personajes de origen judío llegaran a tal grado de desarrollo intelectual? bueno esa es una pregunta interesante no tengo una respuesta a esa a esa pregunta porque es un problema sociológico y psicológico muy complejo ¿no? porque es una constante podemos pensar en Spinoza podemos pensar bueno en tantos otros filósofos que en Alemania Austria le dieron un impulso a la ciencia y a la filosofía extraordinaria podemos pensar en el propio Einstein y muchos de los grandes físicos del siglo XX también han sido judíos yo creo que un poco quizá pero esto es una especulación nada más el hecho de que han tenido que trabajar en situaciones completamente hostiles muchos de ellos a veces sin siquiera profesar la religión judía en una especie de ostracismo ¿no? les ha dado una especie de característica cosmopolita que por ahí las personas que están más aferradas a un entorno nacional a un entorno cultural que es más fijo digamos no tienen esa versatilidad ¿sí? yo veo un poco como decía Borges los argentinos tenemos un poco esa ventaja que también han tenido los judíos de sentirse que no pertenecen a ningún lado nosotros en buena medida venimos de los europeos podemos aspirar a la tradición de los europeos pero podemos aspirar a la tradición de cualquier europeo o sea yo no me siento heredero de la tradición española porque de hecho tiene un apellido español o sea también me siento heredero de la tradición de las ricas tradiciones de Grecia de la Grecia antigua o heredero de la tradición alemana todos países con los cuales he tenido un contacto estrecho y también de otras tradiciones generadas aquí mismo en este nuevo continente entonces ese carácter cosmopolita yo creo que ayuda a conectar ideas a tener visiones frescas y animarse a hacer cosas que por ahí una persona más atada a una tradición cultural concreta no tiene pero es una especulación nada más no profeso tener una respuesta clara a ese problema pero es un hecho que la cantidad de judíos que han hecho contribuciones importantes a la filosofía y a la ciencia es notable Otro Bueno hubo dos o tres que preguntaron cuáles son los aportes algunos preguntaron de la filosofía científica y otros de la filosofía de la ciencia a la ciencia Bueno eso esperen a cursar la materia porque la materia ¿Cuáles fueron los principales aportes? Bueno la materia va a tratar sobre eso vamos a ver cómo la filosofía científica puede aportar una teoría del significado puede aportar una teoría de la verdad puede aportar una teoría de la comprensión de la naturaleza de las matemáticas puede aportar una interpretación de las teorías principales de la física que ayude a ser mejor física puede también formular una teoría del conocimiento que ayude a diseñar mejor los experimentos y montones de cosas desentrañar algunos problemas fundamentales en problema mente cerebro en confusiones conceptuales que hay a la hora de estudiar problemas del espacio y del tiempo que pueden servir para allanar dificultades muy serias que hay a la hora de tratar de formular una teoría cuántica de la gravedad y un larguísimo etcétera que vamos a empezar a vislumbrar a medida que avance el curso y que yo voy a tratar cuando pueda de ilustrarles con ejemplos concretos pero no puedo ahora hacerles un resumen de todo eso porque es una cosa inmensa Diego A pregunta ¿Cuáles son las características que diferencian a la filosofía de la ideología? En base a esto ¿Por qué filosofía científica es una filosofía y no una ideología? ¿Y qué famosa filosofía es o era en realidad una ideología? Bueno esa es una pregunta muy interesante es tan interesante que decidí incorporar a este curso cosa que no lo había hecho antes y que no está en mi libro y que no está prácticamente en ningún libro yo no lo he visto en ningún libro una clase de filosofía de la ideología entonces en esa clase ¿qué me voy a proponer? Me voy a proponer tratar de clarificar el concepto de ideología analizarlo ver qué es una ideología ver de qué tratan las ideologías comparar la ideología con la ciencia ver en qué se diferencia ideología y ciencia y responder las preguntas que esta persona que se llama A si me dijiste bien ¿no? Diego Diego A que Diego A está formulando entonces si Diego A es suficientemente paciente como para esperar a que lleguemos a esa clase esa clase va a estar dedicada enteramente a responder a esa pregunta Américo Schwarzman preguntó ¿hay alguna filósofa científica destacada? Sí hay filósofas científicas destacadas hay muchas muchas más de una de hecho cada vez hay más afortunadamente mi favorita es esta esta dama que se llama Amy Tomasson que es no sé si ven aquí el libro Amy Tomasson tiene este libro de Fiction and Metaphysics donde explora un poco el rol de la ficción en la formulación de las teorías metafísicas y es autora de otros trabajos de de ficcionalismo que han tenido un fuerte impacto en mi propia visión del ficcionalismo y que me han estimulado a seguir el camino de Weinger que mencioné al principio y aplicarlo más allá del ámbito de la filosofía de la matemática en otros ámbitos como la axiología la ética la estética y también en algunos aspectos en en antologías y por supuesto en filosofía de matemáticas hay podría mencionarles más pero bueno aquí quise mencionar una que a mí particularmente me ha influido bastante pero en general las mujeres han empezado a tomar un rol importante en filosofía a partir digamos de la década de los años 60 antes había muy pocas mujeres trabajando en filosofía la más famosa probablemente haya sido Andreas Luh de Salomé que ella estuvo en contacto con Nietzsche también estuvo en contacto con Freud estuvo en contacto con Rainer María Rilke del cual fue amante y era una persona aparentemente muy brillante no escribió mucho quizá no demasiado valor pero sí fue una persona que provocó una fuerte influencia en el sentido de estimular a otras mujeres para que siguieran un camino de intelectuales Diego Guevara preguntó ¿podría incluirse a la escuela de Varsovia en la revisión de lo concerniente a la filosofía científica o sus temas merecen un estudio aparte? Yo creo que la escuela de Varsovia es tan importante como el Círculo de Berlín y como el Círculo de Viena en la formación de la filosofía científica contemporánea está menos estudiada porque bueno ahí está la barrera del idioma pero por suerte los trabajos de Lesniewski y de otros de los grandes lógicos polacos están empezando a ser traducidos Tarski por suerte hizo parte de su carrera después en Estados Unidos y también contribuyó con traducciones de sus viejos trabajos publicados en polaco entonces yo creo que ese impacto se está sintiendo mucho hoy y el ámbito en el cual más se ha sentido además de la semántica filosófica por supuesto es en el ámbito de la mereología que es la teoría de la composición de las cosas como las cosas se componen para formar otras cosas todo eso es una rama de la filosofía de la ontología en particular que actualmente tiene bastante desarrollo porque adquiere aplicaciones en el ámbito de la computación entonces están siendo redescubiertos muchos de los recursos que se habían hallado y después perdido en la escuela de Barsovia creo que es una escuela muy importante y que ha sido injustamente subestimada en parte por las vicisitudes históricas y algo tiene que quedar claro de estas clases introductorias es que el desarrollo del pensamiento y las circunstancias históricas están muy entrelazadas ustedes han visto como pestes como revoluciones como distintos cataclismos sociales políticos económicos afectan necesariamente a ese subsistema del subsistema cultural de la sociedad que es la filosofía y nuestra capacidad de generar visiones del mundo entonces bueno el círculo de Barsovia ha sido un poco víctima de las tragedias que siguieron a la segunda guerra mundial y a la destrucción de Polonia a partir de 1939 estamos en 6 y 20 como quieras yo no tengo problema en seguir igual pueden ir abandonando incluso Edu vos si te pudrís y veo que está Santiago también se pueden ir yo puedo responder dos o tres más que me hagan así me pongo más o menos al día con las preguntas no no yo sigo Ronaldo Ferreira preguntó ¿existe alguna diferencia entre la lógica filosófica y la lógica propiamente dicha? sí 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 o sea la lógica propiamente dicha es simplemente sintaxis de lenguajes formales lo vamos a ver la clase que viene ahora la lógica filosófica es el estudio de los problemas filosóficos que surgen del uso de esa sintaxis lógica a la hora de tratar problemas filosóficos que son no triviales por ejemplo la cuantificación existencial tiene un sentido estricto en lógica pero cuando uno lo aplica a una teoría filosófica un análisis detallado muestra que esa cuantificación lógica no es suficiente para satisfacer los requerimientos de por ejemplo que hay en ontología entonces hace falta hacer ciertas modificaciones y eso es identificar ese problema y ofrecer soluciones es una de las funciones de la lógica filosófica de la lógica filosófica es lógica al servicio de la solución de problemas filosóficos que surgen cuando se aplica la lógica pura a la filosofía es un área muy técnica de la cual por eso yo me la voy a saltear en buena medida en este curso para no abrumarlo con tecnicismo pero el que quiera profundizar en eso le puedo dar bibliografía Norman pregunta ¿existe alguna teoría científica que fue modificada debido a las observaciones de la filosofía científica? yo creo que la respuesta tajante sí de hecho la filosofía está presente siempre en la investigación científica porque todo científico tiene un bagaje filosófico que presupone a la hora de hacer experimentos entonces muchas veces las interpretaciones de sus propias teorías que dan los físicos o los científicos están influidas por sus preconceptos filosóficos y eso se ve claramente por ejemplo en las disputas que se dieron en las formulaciones originales de la mecánica cuántica donde la formulación de Göttingen hecha por Heisenberg por Pauli y por Born claramente seguía una línea positivista en la cual habían mamado estos físicos y eso lo llevó a una cierta interpretación de la teoría por otro lado otros físicos que tenían un background filosófico diferente como Einstein de Broglie propusieron interpretaciones distintas y trataron de buscar problemas en la interpretación ortodoxa o la interpretación de Copenhagen de la mecánica cuántica y eso llevaría a largas discusiones que terminarían dando lugar a experimentos que definirían entre las distintas interpretaciones por ejemplo los famosos experimentos basados en el intento de establecer la validez de las desigualdades de Bell que llevarían a la conclusión de que la mecánica cuántica es una teoría no local entonces el impacto de la filosofía en la física moderna y en otras teorías también de la ciencia moderna ha sido muy grande lo mismo podríamos hacer cuando discutimos el problema mente cerebro o sea la resolución del problema mente cerebro que después vamos a caracterizar más rigurosamente digamos estuvo muy retrasada por montones de prejuicios filosóficos de los propios científicos que hacían las investigaciones y así podríamos hablar de montones de cuestiones como por ejemplo el presentismo o doctrinas sobre el espacio y el tiempo montones de cuestiones entonces física filosofía ciencia y filosofía están muy entrelazadas y muchas veces una mala filosofía puede producir un fuerte retraso en el progreso de la ciencia y una buena filosofía puede acelerar la formulación de experimentos que permitan avanzar en el conocimiento de la realidad entonces es muy difícil desentrañar o sea de separar completamente ciencia y filosofía están entrelazadas porque las dos son parte de nuestro intento de comprender la realidad y vamos a ver un poco cómo es ese entrelazamiento a medida que avancemos sobre todo en el estudio de la epistemología ¿sí? Bien Nataní Quiroga preguntó ¿podría desarrollar un poco el magismo de mag? Sí en realidad yo no usaría la palabra magismo es un empirocriticismo lo que él llamaba es una crítica del empirismo del punto de vista de la fenomenología la pregunta sigue lo llaman empiriocriticismo perfecto sí o sea mag creía que la fuente última de conocimiento son los datos fenoménicos que se aparecen a la conciencia influido por mag y consciente de la riqueza de la física contemporánea que excede con mucho a los datos de los sentidos Rudolf Carnap trató en 1928 de establecer un puente que permitiese salvar grandes partes de la de la física teórica porque mag simplemente la rechazaba mag no olvidemos que rechazó la teoría de la relatividad y rechazó el atomismo y la teoría estadística de Boltzmann precisamente porque no había observables directos al campo fenoménico humano en esas teorías entonces lo que trató de hacer Carnap en ese primer famoso libro que es Der Logische Aufbau der Welt la construcción lógica del mundo fue tratar de establecer un nexo lógico entre el campo fenoménico y la formación de conceptos de las ciencias más básicas de la física esencialmente el consenso general es que fracasó al tratar de hacerlo y el propio Carnap después dejaría de lado ese tipo de intentos de revitalizar el fenomenalismo de Mag y directamente adoptaría una posición convencionalista respecto a la naturaleza del conocimiento físico el que después retomó esa línea fue un filósofo norteamericano Nelson Goodman en un libro también justamente famoso que es The Structure of Appearance que nunca fue traducido pero es un libro interesante donde ya utiliza métodos formales mucho más rigurosos para tratar de implementar el programa original de Carnap también fracasa porque la física que se pueda reconstruir lógicamente con eso es una física muy elemental jamás va a llegar a cuestiones de mecánica cuántica ni hablar de teoría cuántica de campos o cuestiones avanzadas en relatividad general pero fueron intentos que se hicieron para compatibilizar el fenomenalismo o ese empirismo radical al estilo casi les diría de Berkeley con la física moderna el consenso general es que esos intentos fracasaron y ahora la forma de atacar el problema es muy diferente es una forma hipotética deductiva donde la validez de las hipótesis se mantiene en función del éxito que van teniendo las teorías en hacer nuevas predicciones que resultan contrastadas eficazmente bueno yo me tengo que ir última última bueno última nos vamos a ver un segundo Jimmy Alexis preguntó ¿se pueden usar pruebas o herramientas estadísticas para comprobar hipótesis de la filosofía científica? sí por supuesto la estadística es importante de hecho en algún momento del curso voy a hablar sobre el concepto de probabilidad sobre el concepto de estadística sobre qué son realmente las probabilidades sobre a qué se pueden aplicar las probabilidades y a qué no es una herramienta importante Karl Popper Mario Bunge fueron personas que trabajaron mucho en esos temas y los vamos a ver en cierto detalle más adelante bueno entonces con esto cerramos la parte de preguntas hoy no se pueden quejar porque les respondí bastantes siempre quedan en el tintero quiero aclarar que estoy muy contento porque las preguntas son siempre muy buenas o sea nadie pregunta disparate lo cual en una clase de estas características es asombroso uno está preparado para que les hagan con cualquier cosa pero claramente son preguntas todas muy buenas les agradezco y los espero el jueves para empezar a charlar de los problemas de la semántica filosófica así que bueno hasta luego asombroso a chelera a chelera de la semántica para empezar a chelera de la semántica